Hey, muy buenas a todos, aquí Walter, y continuamos con Tomb Raider, vamos a continuar con la parte número 5, si no me equivoco, después de que en el episodio anterior, nos quedamos camino a subir a la torre. No, oh, y es la F, Dios. Mala mía, perdón. Esto no es normal. No, para nada. Vámonos. Dale, dale, dale. Bomba. Hasta luego, cumpa. ¿Dónde? Dale. 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 Dale, dale, dale. Aparece. Dale, estoy recargando. Dale, dale, dale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te reviento, palo. Ey. Ah, ya. Pumba, pumba, pumba. Pumba, pumba. Pumba, pumba. Dale. Dale. Uy, me quedé mal. Eh, eh. ¿Dónde vas? Eh, eh. ¿Dónde vas? Chao. ¿Listo? Muy bien. Me agarraron re violento ahí, eh. ¿Listo? Muy bien. Me agarraron re violento ahí, eh. No, no sirve para nada. ¿Dónde vas a venir para acá? Sí. Oh, todavía hay más. Luego. Bien. Estoy mirando nada más. Estoy mirando. Un observador. ¿Dónde estás? Dale. Dale. Uy. ¿Con cuál era? Bueno. Mara mía. ¿Con cuál es el ataque cuerpo a cuerpo acá? Y empezaba todo de nuevo. Bien. Está. Un cuerpo a cuerpo con la F. Está, está, está. Bueno, bueno. Tranquilo. Estábamos jugando en difícil, ¿no? Está, está, está. No la veo. No la veo. Puede ser que lo ya hemos estado jugando en difícil. Imbécil. Ajá. Un poquito de cosas. Otro poquito de cosas. ¿Esto es juntar los cadáveres? ¿Dónde bajas? ¿Dónde vas? Dale, bomba, hasta luego Pero si te estoy tirando Son las cabezas Tengo otras armas igual, además de la pistola, ¿no? Sí Sí, tenemos el arco Y tenemos la semi-automática ¿Semi-automática? ¿Automática? No sé qué es Uy, acá viene uno de estos con escudo, ¿no? Sí Dale ¿Por qué si con la E.F.? Ahí hay algo que no estoy viendo, ¿eh? Hay una tecla ¿Cómo la debe recargar, no es? Yo sé que podemos hacer un esquive Y con ese esquive le puedo pegar, pero... ¡Cuidado! ¡Aquí pego! ¡Aquí pego! ¿Hay alguien más tirando? Capaz que no eran este Capaz que eran otro Tomb Raider y me estoy confundiendo yo También puede ser También puede ser, también puede ser No pasa nada Porque a lo mejor si eran el... Rise of the Tomb Raider Que vos hacías un esquive y podías pegar Pero a lo mejor era ahí Y yo me estoy confundiendo Un par de balitas. Bien, piezas de arco. Las piezas son importantes porque después les podemos super mejorar a las armas. Y eso sí es muy útil. No tenés frío, Lara, por Dios. Vamos, yo tengo una campera y un buzo puesto, y la verdad es que me estoy cagando un poco de frío. Estás loco, chiquito, claro. Con esta vaina no podemos hacer nada, ¿no? No, no podemos hacer nada. A ver. Vamos a esto. Jaja. Ahora sí. Las piezas también son super importantes, así que todas las que podamos conseguir, nos las llevamos. Alguien. Hola. Bien, ya tenemos un nuevo campamento también, acá tenemos para bajar. No hace falta. Y a ver si podemos mejorar algo. El arco ya no le cabemos mejoras, ¿no? No. A la pistola capaz que sí. No nos alcanzan las piezas. Al pico este, no se le puede hacer nada más. Y le podemos poner un cargador. Aumenta la cadencia de tiro. ¿Qué hacen? Aumentamos la cadencia de tiro. No sé qué tan útil será eso, pero ya veremos. No sé si es miedo, o sea, no es como que me dé miedo estar alto de algo. Pero una vez que estoy alto sobre algo, sí como que me da cosita. De hecho, hace poquito soñé que estaba como muy alto en alguna parte y no me podía volver. Y la única alternativa era tirarme, pero estaba muy alto, era obvio que me iba a pasar algo si me tiraba. Pero a ver, después si la veo a ella ahí, como que no, no pasa nada, no. Ni es que me da vértigo ni nada, es un juego. Más vértigo me da cuando el juego anda a 30 FPS. Esta escena es increíble, me encanta. Está como los planos bien hechos todos. Y se vea muy bien gráficamente. La mano agarrándose. Estás muy alto. Oh, y te falta más todavía. Ay, Dios. Dios, pensar que esta boludez es un error de cada culo nada más. Algo que te salga mal. Una sola cosa que te salga mal. Alex. Lara. Estoy en el panel. Vale. La torre amplificará la señal del transmisor. Vale. Ahora, busca el canal de emergencia y obten una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS. Oye. Aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados. Gracias. ¿Has visto cómo era? Casi, casi, eh. Oye. Cuatro. Uy. En el área memorial. Go ahead. Cuatro. Y, qual Alone. Cuatro. 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 Es por acá, es por acá O sea, si ahí se escucha bien o no Ahí se escucha el río Uff Uff Y se cae ahí Y termina el juego ¡Pumba! Muy bien, un fuego Vacío No hay enemigos acá Está como muy... Depósitos de combustible Sí, confiate nomás ¿Pero por acá? Tampoco Ok Y voy, muerto Trato de mirar todo para no quedarme sin... Bien Bien Ahora podemos hacer fuego cada vez que queramos Necesito más balas ¿Cómo era esto? Bien Ahí la ratita ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡A correr! ¡A correr, Lara! ¡Ay, Dios! Porque siempre, siempre algo... ¡Uy! 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 ¡Vámonos! ¡No puedo hacer nada! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Uf! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Uf! ¡Punto de habilidad! No te vendría mal un baño, ¿eh? ¿Quién habla? ¡Ah, el piloto! ¡Tengo que llegar hasta él! ¡Ah! Sí, 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 entiendo como funciona, gracias. ¡No llega! ¡Sí llega! ¡Olé! ¡Dios! ¿Qué es esa necesidad de gritar tanto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Está ahí! Tuviste la chance de salvarlo y no lo hiciste, ¿eh? ¡Yo te vi, Lara! ¡Imbécil! Uy, no sé si se escucha, pero... ¿Están sonando los bomberos de fondo? Y nada, porque como vivo en una ciudad... O sea, no es tan... Una ciudad chiquita, quiero decir, una ciudad pequeña. No es un lugar tan grande. Los bomberos están medianamente lejos de mi casa y aún así se pueden escuchar. Esto ya se quema solo, ¿no? ¡Bien! Ahora tenemos puntos cada que querramos. Puntos, perdón. Tenemos... Piezas. Cada que querramos ahí. ¡Bien! Es cuestión de mirar, ¿eh? ¡Pumba! Un buen par de piezas. ¡Pue! ¿Qué? ¿Papamento? No puedo quitarmelo de la cabeza. El cielo estaba despejado, pero una tormenta ha salido delzada y ha despejado un avión. No es lógico. Lara, sabes que desafía la razón. Tiene que haber una explicación. Pero... Todavía la desconozco. Creo que he hecho algo mal. Que he pasado algo por alto. Tendría que haber observado el cielo y elegir otro lugar de aterrizaje. No he tenido cuidado y... Han muerto. ¿Conseguirás resto...? No. Vamos a ponerle... Para asesinar con el Piolet. Pero supongo que tenemos que tener... Este primero. Para impulsarte seguido de F para lanzar arena. Ok. Vámonos. ¿Lara? ¿Qué narices ha pasado? La tormenta ha salido de la nada. Las nubes han rodeado el avión. Lara, escucha. He visto el accidente desde aquí. Tienes que estar cerca de mi posición. Ven aquí sana y salva. Vale. Voy para allá. Dios, que bien se ve el fuego. Me encanta. Vámonos con Rod. Muy buena, crack. Muy buena, crack. Tengo que... Siiii. 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 Puedes cargar. Dale, Lara. ¿Y esto? De acuerdo. Bien. Ahora podemos hacer... que maravilla. Ya, moríte de una vez, ¿no? Ya, moríte de una vez, ¿no? Dale. Uy. Pumba. Arriba, te podés morir, por favor. Gracias. No era tan complicado. Si. ¿Podemos tirar esto, ya que estamos? Vamos. Ah, y lo matábamos ahí. Muy bueno. Eh... Un modo de subir. Si lo bailara, querido. Ya vamos. Vamos acá. Vamos a bajar el agua, ya estamos. Vamos. A lo mejor hay algo. O a lo mejor no hay nada. Ey. Matanga. Matanga. Muy bien. No hay nada. ¿Qué? Eh... Una forma de subir, Lara. Si. Esto seguramente. ¿Te sirve o no te sirve? No te sirve, no te sirve, no. Porque, ¿qué más? No hay nada más, eh. Como que puedo atraer esto, pero... No me pidas más. Ahí está. Uy. Y debe haber algo acá arriba. Oh, 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 oh. Podía pasar. Tengo que subirme desde más arriba todavía. Tumba. No, dale, boludo. Vamos. Tenía que poder subir desde acá igual, ¿no? Sí. No hacía falta traer él. Y acá subimos desde acá. Muy bien. Un par de pisitas. Buenas. Ese parece un buen lugar al que engancharse. Uff. Creo que después, más adelante, nos dan un aparato igual. Para hacer toda esta parte... Más rápido. A ver acá. Cuidadito, eh. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¡Sí! Viejo perro. Como ves, ya somos dos, Lara. Estaban tan tranquilos y de repente estalló la tormenta. Salió de la nada. No es culpa tuya, Lara. Yo los traje aquí, Rob. Oye. Lo solucionaremos. Mayday. Al habla el copiloto Yesov de la aeronave N177A. Hola. ¿Hola? ¿Me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda. ¿Alguien me recibe? Capitán Yesov, ¿me recibes? He usado una señal de humo. Que alguien responda. Maldita sea, no me escucha. Tengo que ir hasta aquí. No. Su señal está ahí. Tenemos que ocuparnos de los nuestros. Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam. No puedo dejarlo solo. Tengo que llegar hasta él. A veces hay que hacer sacrificios, Lara. No puedes hacer todo el mundo. Sí se puede. Sé lo que es sacrificarse. No. Conoces las pérdidas. Los sacrificios los decides tú. Las pérdidas las decide por ti. No lo van a dejar. No hay decisiones que no muera, Rod. A tu casa. Viejo imbécil. Eh. Y se desapareció. No, acá está. Hola. Yo creo que igual lo podríamos ir dejando por acá, ¿no? Ya que estamos, hicimos bastante. Entre la señal de radio y llegar hasta acá. Hicimos bastante. Y además se ve muy bien este plano. Así que lo vamos a dejar dejando por acá, muchachos. Esta ha sido la parte número 5, si no me equivoco. De Tomb Raider. Espero que les haya gustado. Ya saben que mi nombre es Walter. y antes de eso vamos a mejorar un arma o algo. A ver si podemos mejorar algo más. De acá nada. Y de acá. Ah. Ah, nada. Ok. Bueno. No vamos a mejorar nada, entonces. Ni quería. Lo vamos a ir dejando por acá, muchachos. Ahora sí. Esta ha sido la parte número 5 de Tomb Raider. Espero que les haya gustado. Ya saben que mi nombre es Walter. Y nos vemos hasta la próxima.